Estamos nosotros con nuestra cámara informativa por este sector de acá a la entrada a la nueva Kennedy, a la ciudad de La Libertad y este es la San Francisco de Asís. Aquí tenemos el puente metálico. Oiga, nos llamamos moradores de que aquí hay algunos días que el agua se está escapando. Ustedes pueden apreciar allí el tubo se va bastante, buena cantidad del agua y por eso a lo mejor se pierde la presión. Hacemos un llamado a quienes son funcionarios en la empresa de Enrapá, de nuestro cantón Arenillas, para que vengan y den solución a esto. Aquí hay una moradora del sector de la nueva Kennedy y de la Esperanza. Buenos días. Este es un problema por ustedes y no hay agua. Sí, buenos días, don Manuelito. Sí, el problema es que está la fuga de agua de la tubería. Creo que por eso no avanza llegar con fuerza ya a la Esperanza, por la parte alta, pero por la parte baja sí hay agua. Ya, porque ese es el problema que se está desperdiciando el agua. ¿Ustedes han comunicado en Enrapá, los funcionarios, acerca de este problema aquí por el puente metálico? Sí, sí, hemos ido en Enrapá a decirle que está el desperdicio del agua ahí y ya pues que a mí la verdad le voy a decir que nos han dicho que ahora fuga es para que salga el aire, para que vaya con fuerza el agua, pero yo si fuera entonces todita la sobería estuviera en ese hueco y ya pues desperdicia hartísimo el agua y no avanza llegar a la parte alta. ¿Qué tiempo lleva esto? Ya tiene ya un año ya, pues ya está del año pasado, pues ya tiene un año con esa fuga de agua. Primero tenía una liga que los moderadores la han amarrado, pero igual por ahí le hicieron el hueco, ya la liga ya se ha dañado y sigue botando agua. Por esa vez se me han puesto una abrazadera, pero sigue botando agua igual. No hay solución para ese pobre tubo que está que bota, bota agua y más que desperdicie el agua. Bueno, nosotros continuamos con la información acerca de este inconveniente que hay por el puente metálico, pero qué bien que nos encontramos con un funcionario de Enrapá. Acá está nuestro amigo Cárdenas y que él anda recorriendo todo eso. Explíquenos, porque la gente y nosotros tenemos un criterio acerca de esta fuga de agua, pero usted entendido la materia, explíquele a nuestra gente de Arenilla acerca de este inconveniente. Buenos días, profesor Manuel. En primer lugar, quería agradecerle por esta, sería una manera de aclaración, o sea, para con todos prácticamente los usuarios de aquí, lo que es la parte de la Libertad, San Francisco, Los Álamos, Nueva Esperanza y la Nueva Kennedy. Verá, aquí existen dos válvulas y justamente para la parte baja llega el agua con normalidad, pero para la parte alta, lo que es la Nueva Esperanza y la Nueva Kennedy. Nosotros coordinamos los turnos para allá, para que avance a llegar el agua a la parte alta, como será la Nueva Esperanza, se da, son como lunes, martes, miércoles y jueves, porque a partir del día jueves, para amanecer viernes, se manda agua para allá, para la Nueva Kennedy. Entonces, son dos turnos para la Nueva Kennedy, que serían lunes para martes y jueves para viernes. Y nosotros, esto que ve aquí, esto es un desagrador. Se tuvo que poner un desagrador porque no avanza a llegar el agua para la parte alta. Claro, que lastimosamente hay gente que no, o sea, no tienen mucho conocimiento de esto y piensan que la tubería está rota, que es una fuga de agua. Nosotros hemos puesto un desagrador, pero lo que pasa es que como estaba en una parte desolada, será que de repente los muchachos o alguien que no tiene conocimiento cogen y quiebran y dañan. Entonces, se hizo un huequito nomás para que salga el aire, no tiene, o sea, eso no perjudica en nada a lo que de repente vayan a decir que sí, que por causa de eso no llega el agua a la parte alta. No, incluso es justamente para eso, para que avance y llegara el agua a la parte alta. Y le digo que incluso esto nos ha ayudado bastante porque ahorita ya lo que es la Nueva Kennedy y la Nueva Esperanza, ya tienen agua los días que toca turno para allá, ya les llega el agua con normalidad. Oiga, don Cárdenas, qué bien esa aclaración porque hasta uno pensaba otras cosas, ¿no? Y qué bueno que usted apareció por aquí y la aclaración para que el pueblo arenilla y la gente de acá de la Nueva Kennedy, la Esperanza, San Francisco, así como se dice, y hay otros sectores que también reciben el agua por acá. Entonces, ¿eso es normal que esté así saliendo el agua? Sí, e incluso yo ahorita vengo a poner un tapón, o sea, este tapón se lo pone cuando ya van a llegar el agua a la parte alta, viene y se lo pone. Y después cuando vuelta toca para allá, yo mismo vengo y lo saco y por eso es la fuga de agua, pero eso no perjudica en nada. Esto también, incluso aprovechando para que tengan conocimiento los usuarios, si de repente ven, incluso yo, la semana pasada, aquí encontré a unos funcionarios del municipio y yo les dije que no sean malos, que no me vayan a taponear eso, porque eso prácticamente perjudicaría y no avanzaría en llegar el agua a la parte alta. La parte alta, perdón, parte alta llamamos, por ejemplo, aquí la Esperanza y la Nueva Kennedy, ¿no? Sí, lo que es la Nueva Esperanza, lo que abarca la parte donde viven los señores de apellido japonés, y la Nueva Kennedy es que avance a llegar a lo que es la Lomita, sí, exactamente. Entonces, no digo, gracias a lo que se está haciendo, o sea, el desagrador que se ha hecho aquí y con los recorridos que se está haciendo a diario, e incluso hasta por la noche, se está logrando que el agua llegue con normalidad. Y la verdad, o sea, yo ahorita estoy por aquí, o sea, incluso yo sí paso todos los días, pero estamos ahorita, como están haciendo cortes para lo que es las vías, para asfaltar las vías, exactamente, nosotros, vuelta a lo de la empresa, estamos a cargo de tubería que se rompe e ir arreglando, o sea, para que no haya ninguna complicación con el usuario, para que el agua tenga con normalidad. Claro que habría días que, sí, obligadamente se quedarían sin agua porque son casos de emergencia, pero estamos tratando de que todo se coordine conjuntamente con el contratista, porque eso va por parte del municipio, entonces estamos coordinando con el municipio para que todo quede bien y no haya ningún inconveniente con los usuarios de aquí de Arenis. Oiga, qué bien, don Cárdenas, qué bien, buena aclaración, hasta uno también le dejó la película bien clarito, le estamos muy agradecidos, somos siempre de Arena TV, donde se genera la información, para que ustedes estén bien informados a través de Arena TV.